¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota con todo lo que ha ocurrido en torno a la liberación de Celestino Córdoba. Acuérdense, él es imputado por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay. Y hay toda una discusión ahí porque el gobierno se opuso o se quería oponer a que le dieran esta libertad vigilada. Sin embargo, se la dieron. Una libertad que ha causado muchísimo, muchísimo revuelo. Y tenemos una nota para explicar cuál es la situación especial que tiene Celestino Córdoba en estos momentos. Y qué es lo que se está haciendo al respecto. Raúl, bueno, Raúl nos va a contar de lo que este 2024 nos trae en materia de elecciones democráticas alrededor del mundo. Más de 70 elecciones van a haber en distintos países alrededor del mundo. Y eso es una situación que no ocurre tan a menudo que se aglomere en una cantidad tan grande de elecciones. En un momento dado en que los países están pasando, muchos de ellos, por momentos de cambio bien fuertes. Vamos a escuchar lo que nos dice a través de su análisis internacional. Y en la entrevista principal vamos a conversar con el diputado de Bópolis, Francisco Unturraga. Gracias por estar acá, Francisco. Gracias, Fernando, por la invitación. Pero encantado. A ver. Dame tú, si tú tuvieras que calificar el momento político presente de Chile en tres, cuatro líneas. A una persona extranjera que te pregunta, a ver, cómo están viviendo el momento político, este momento político en Chile. ¿Qué le contestaría? De mucho desorden, creo que de falta de generación de identidad de los bloques políticos. Por el lado del gobierno, una lealtad mal entendida, a mi juicio, del socialismo democrático, el gobierno del presidente Boric. Y con una definición por parte de la oposición entre los dos bloques, Chile Vamos y Republicano. Si es que efectivamente vamos a, en Chile Vamos, vamos a estar como vagón de cola de republicano o vamos a generar esa fuerza necesaria de una centro de derecha democrática que sea capaz de conducir, como lo ha conducido anteriormente el país, con la pericia que se ha demostrado, con todas las dificultades que tuvimos durante ambos gobiernos del presidente Piñera, pero que finalmente pudimos resolverlos políticamente. O si nos vamos a sumar a las impericias, como por ejemplo la acusación que acabamos de perder y le dimos nuevamente un triunfo al gobierno, a mi juicio, innecesario, después de 20 días. ¿Tú no estabas de acuerdo en acusarlo constitucionalmente al ministro Montejo? O sea, yo creo que no hay nada que afirme más a un ministro que se ha acusado. Que perder la elección, digamos. No, o sea, evidente que se ha acusado porque eso hace que el bloque entero se una detrás de él. Hasta antes de la acusación, hasta Camilo Escalona estaba pidiendo la revisión del ministro Montes como titular de vivienda. Una vez presentada la acusación, obviamente, naturalmente, todos se cierran y se demuestra una vez más que a pesar de los ingentes esfuerzos que hace el gobierno por señalar que la oposición tiene el control de la Cámara de Diputados, esto nunca ha sido así, la prueba está que no tenemos la presidencia de la Cámara y una vez más no se contaron los votos y se escucharon vientos que finalmente no llegaron a puerto. Ahora, Francisco, tú has hablado de las dos caras de la oposición. Sí, correcto. Lo que es Chile Vamos y los republicanos. Los republicanos tuvieron recién una prueba que para todos los, yo creo, los análisis políticos que correspondan fue tremendamente importante desde el punto de vista de la capacidad que tienen de gobernar una posibilidad de sacar una constitución. Presentaron un paquete y se las rechazó el país. Bueno, yo creo que los expertos dejaron la pelota en la línea de arco sin arquero y era cosa empujarla. ¿Qué tendría que haber hecho? No haberse dado los gustos que se dieron. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el qué por el quién, como por ejemplo la objeción de conciencia que si bien es cierto no llegó al texto final, pero que se discutió tanto en términos de institucional, como por ejemplo el no pago de contribuciones de las viviendas de mayor valor en este país. Yo creo que son cosas que le hicieron daño a algo que al menos a mí me atraía mucho, que era por sobre todo la modernización del Estado y la modernización y la reformulación del sistema político en Chile. Bueno, yo te he escuchado varias veces en distintos foros, Pancho, a hablar de ese tema que acabas de señalar, que es imperativo hacer un cambio al sistema político chileno. También se lo he escuchado a gente que está hoy en el gobierno y a muchas personas que eran convencionales y que estaban también en el Consejo. A ver, si tú tuvieras que decir en pocas palabras ¿qué es lo medular que a tu juicio debiera ser reformado del sistema político chileno? Hay que siempre salvaguardar la representatividad, pero no la hiperfragmentación que nosotros estamos viendo en la Cámara. Esto se produce porque hay personajes en la Cámara de Diputados que llegan con 700 votos, arrastrados, por cierto, por otra persona que tiene un caudal de votos muy importante. Pero adicionalmente se produce porque no existe la obligatoriedad por parte de los parlamentarios de mantenerse en las filas de los partidos que los llevaron. Entonces, el sistema hace que finalmente los votos sean de las personas y no sean de los partidos a pesar de quienes firman y te dan la posibilidad de llegar a competir, son los partidos políticos. Y la gente me encontrará pesado simpático, digamos, pero por sobre todo me tiene que encontrar Evópolis. Y yo creo que uno se debe a un grupo. La política se hace en forma grupal, no se hace en forma unitaria. La democracia se construye con el profundo respeto a las minorías, pero en el desarrollo también de las mayorías como bloque. Y lo que nosotros perdimos, malamente, cuando se amplió de 120 a 155 y se redistributó el país para que esto pudiese suceder, es que finalmente perdimos la capacidad de diálogo. Y empezamos con el clientelismo. Nosotros lo vimos en el gobierno del presidente Piñera que finalmente dos, tres, cuatro personas, cuatro votos, te dan vuelta a una elección de algo. Entonces, era muy fácil o muy difícil ir a dar vuelta esos votos con la gestión del Ejecutivo. Hoy día pasa lo mismo, al revés. Entonces, si yo soy electo de Evópolis y en la mitad del camino me cruzo con mi directiva o no estoy de acuerdo y formo otro movimiento político, pierde fuerza el partido político, gana fuerza el parlamentario, que se va por las de ellas, pero finalmente yo creo que quien pierde más es Chile, porque finalmente durante este periodo hemos tenido por la hiperfragmentación la incapacidad de comunicarnos, la incapacidad de dialogar. Además, agreguemos a esto, aunque esté de moda, digamos, por el tema de Sigbert, la mala propaganda que tuvo por parte del Frente Amplio desde sus orígenes con algo que ellos llamaron la cocina. Y yo no encuentro que no haya nada mejor que la cocina en una familia. Todos nos reunimos en torno a la cocina. Y la cocina en política significa dialogar, conversar, el intercambiar opiniones y buscar puntos de acuerdo. Y honestamente creo hoy día que ese velo de crítica donde todo tiene que estar expuesto, si finalmente a la gente lo que le interesa son los resultados, no es solamente el proceso, sino cómo concluye el mismo. Nosotros hemos estado en muchos procesos, en el proceso previsional, en el proceso constitucional durante cuatro años, y a lo mejor si no hubiese tenido tanta publicidad, cualquiera de los dos procesos a lo mejor se hubiesen construido de mejor forma los acuerdos. Ahora, ahí hay un punto muy interesante que tú planteas, Francisco, que tiene que ver con, a ver, a tu juicio, que ya tienes una experiencia bastante larga en política, ¿qué necesita tu sector para, por ejemplo, decir o responder a un llamado a conversar los temas que efectivamente deben salir? No necesariamente para construir una constitución, sino que estoy hablando incluso en el Parlamento mismo, digamos. En materia de seguridad, en materia de salud, en materia de vivienda, en previsión, en materia de las cosas que finalmente le interesan a la gente. Así que la gran mayoría de ellas son proyectos de ley. Evidente. ¿Qué se necesita? Se necesita una disposición, no solamente de mi sector, que nosotros la hemos tenido, sobre todo Chile Vamos, tanto así que nos dieron el mote de la derechita cobarde, de la derechita entreguista. Nos criticaron profundamente porque empezamos, retomamos el proceso constituyente al día siguiente, incluso de la opción rechazo que fue tan apagado y ahora, porque nosotros sentíamos legítimamente y sentimos que efectivamente esta constitución no es la constitución que nos va a permitir salir hacia adelante, pero ya fue ratificada y ahí nos vamos a quedar y no vamos a iniciar un tercer proceso con ningún punto de vista. Dicho lo anterior, a mí me parece que también el gobierno declara muy bien, el presidente Boric tiene una voluntad declarativa en términos de llamar a los acuerdos que es emocionante. El problema es que al día siguiente la ministra Jara manda una reforma y se obligan, y le dan suma urgencia, y se obligan a votarla en cuatro días. Eso no es dialogar. Y no es que nosotros estemos en contra de que la gente le suba las pensiones o estamos defendiendo acérrimadamente a las AFP. Ese no es el tema. Es el tema que hay una generación que hace política, que Chile escogió para que gobernara nuestro país, que de verdad no sabe dialogar. Es mucho más fácil hablar que escuchar. Es mucho más fácil imponer que ceder. Es mucho más, incluso es mucho más fácil ser oposición que ser gobierno. Nosotros vivimos eso y lo vivimos en la gran mayoría de los parlamentarios de Chile. Vamos, vivimos el gobierno pasado como parlamentarios de gobierno. Bueno, entendemos lo que es aquello y estamos siempre dispuestos a sentarnos a la mesa porque creemos profundamente en que por la vía del diálogo podemos solucionar los problemas. El problema está en que cuando a ti te explican que esto no es una taza de café, sino es un vaso de agua con hielo, y tú le dices, no, pues esto es amarillo, tiene café y tiene el logo de quien auspicia esto. No, esto es agua con hielo. ¿Qué posibilidad de diálogo hay ahí? Probablemente a nosotros nos ha faltado también un poco más de resiliencia. Probablemente. Y yo creo que nosotros tenemos que esforzarnos para que eso suceda. Y también ha faltado un poco de confianza, y confianza por ambos lados. La oposición al gobierno del presidente Piñera, siendo yo vicepresidente de la Cámara de Diputados, fue muy, muy dura. Fue una oposición donde se permitieron decir incluso, comparar las acciones del Ejecutivo con las de la dictadura. Un actual ministro dijo que había un centro de tortura para la revuelta el 18 de octubre en una estación de metro. Son cosas que cuesta sanar, pero tenemos que ser capaces todos de sanarnos. A ver, es que ahí has dado tú con una hebra, Francisco, que me parece tremendamente interesante en toda política de cualquier país del mundo, que tiene que ver con el costo de lo que se dice, o el costo de lo que se hace y que es cobrado más tarde. Mira, ayer estaba aquí el ex ministro, que además, a propósito de la acusación constitucional, Harold Beyer, que él fue acusado constitucionalmente, y en gran medida fue acusado constitucionalmente, como una, y fue posteriormente, se generó la represalia, si tú quieres, con la acusación a la ministra Proboste. En ese momento, eran las acusaciones constitucionales que se hacían como venganza. Bueno, el problema es que llevamos mucho tiempo hablando y tratándonos de maneras que probablemente no son muy fáciles, y que quizás en los países en democracia hay reyertas en términos de expresiones y cosas allá. La pregunta mía es, ¿tú sientes de que hay algún grado de reticencia a generar condiciones que pida el gobierno por el hecho de que este gobierno fue muy crítico y muy duro, por ejemplo, en su época con la concertación o con la política en general? Y que, bueno, ¿este es el momento que se pasan las cuentas? No creo que sea el momento que se pasen las cuentas. Yo creo que nosotros no estamos obligados a aprobar más las reformas, por dialogar. Y uno no es más de derecha porque vota a favor o vota en contra de una acusación constitucional o porque se acerca o no se acerca a conversar con el interlocutor. Yo creo que aquí lo que nos está pasando a todos, de alguna u otra forma, es que como Chile está polarizado y es buen negocio, entre comillas, la polarización, el generar proyectos en la socialdemocracia, en Chile vamos, que sean más concéntricos, y no digo con esto que vayamos a pactar con el Partido Socialista un futuro gobierno, ni mucho menos, sino que confluyamos a la moderación. Hoy día la moderación no vende, hoy día la moderación es mal vista, hoy día la moderación es traicionera. El que va de moderado es un desconfiable. Yo creo que la moderación y la dureza en las convicciones se combinan perfectamente, no son antagonistas. Por eso yo te digo, yo no puedo estar obligado a, por el ánimo de dialogar, a darle un 06 o un 123 al gobierno, que yo creo que es malo, así como yo creí que era malo, y lamentablemente no me equivoqué con los retiros, y eso lo conversamos en la época de los retiros. ¿Me entienden? Entonces, por mucho que la gente necesitaba el dinero, y efectivamente lo necesitaba, pero bueno, el daño que hizo, los retiros, los 47 mil millones de dólares que se retiraron, lo estamos pagando hasta el día de hoy. Oye, quiero colgarme de una cosa que tú señalaste, que tiene que ver con los estilos que hoy día están siendo, de alguna manera, más aplaudidos. Tú los mencionaste en términos muy sintéticos, pero bien claros y bien definidos. Tú dijiste, qué sé yo, hay que gritar fuerte, hay que hacer una posición que sea, perdón, a ver, indiscutidamente dura o severa frente a tu adversario, está lleno de personas que han aparecido después de Trump, después de Milley, ahora acá, está llena de personas. Yo veo en TikTok a algunas personas que se están incluso ya candidateando, que empiezan a basurear el lenguaje. Y yo lo dije en un minuto de confianza en Tolerancia Cero, que comunicacionalmente siempre viene primero el insulto y después viene el disparo. Correcto. Y nosotros estamos en una cosa donde los modelos del mundo son todos gritones, amenazadores, blancos y negros. ¿Nos va a llegar a nosotros esa cosa a ese punto? ¿Ese va a ser el resultado de no poder comunicarse ni dialogar? Bueno, yo creo que vamos encaminados a eso si es que no reformamos el sistema político. Pero si tú dices que ya no va a haber una tercera oportunidad. No, pero el poder constituido somos el parlamento y tenemos el legítimo derecho de hacer la reforma a la actual constitución en la medida en que tengan los cuatro séptimos o los cuatro que se requieran. Y eso nosotros no lo podemos eludir. ¿Y eso se ha conversado? En los pasillos se está empezando a conversar. Nosotros, yo con Jorge Alessandra y Raúl Leyva, estamos conversando el tema, entendiendo y repito para que no me escriban hoy día en la noche, que lo más importante es la vivienda, la salud y que el país crezca. Pero para que el país crezca, así como creció durante toda la década del 90 y del 2000, se necesita y se requiere una claridad política, una sala de máquinas, como se le llamó en el primer proceso, que esté bien aceptada. Y si es que en esa sala de máquinas no cabe Evópolis o no cabe Francisco Undurraga, pero sí cabe Chile, bienvenido sea. Nosotros somos un partido que hemos demostrado con la votación y la gestión de la Gloria Hood en el último proceso constitucional, que a pesar de correr riesgo en términos de votación, de nuestra adhesión popular, que es bajo el 5%, estamos dispuestos porque nosotros vinimos por el bien de Chile, no vinimos por el bien de Francisco Undurraga. Pancho, a ver, eso es bien interesante, porque ahí hay diferencias incluso en la perspectiva que tenían como partidos originales. Por ejemplo, Evópolis fue siempre un partido que se presentó como más liberal, como que más abierto a los cambios que dejaban atrás un poco el conservadurismo clásico chileno. ¿Eso sigue siendo así? ¿Cómo la gente lo nota? A ver, lo que pasa es que las votaciones más insignes en relación a la liberalidad se dieron y se ganaron, y se ganaron durante el gobierno del presidente Piñera, y las ganamos, y acuérdate, las mochas que tuvimos nosotros con el entonces presidente de la UDI por el matrimonio igualitario. Sí, pero hoy día, además, el contexto es distinto, el contexto es de crecimiento, es de derrotar la pobreza, de aunar fuerzas para combatir la violencia, para recuperar los espacios públicos. Es lo que nosotros llamamos al final del gobierno del presidente Piñera, la ciudad justa, donde los espacios públicos, la plaza, sea ocupada por la gente que tiene que ser ocupada, los colegios. Siempre partimos el año, digamos, lamentándonos que el Instituto Nacional y todos los institutos y escuelas públicas del país no están en los rankings ni aparecen como opción en la universidad. Bueno, eso es lo que tenemos que luchar. La pregunta no es si nosotros somos más liberales o menos liberales, entre comillas. La pregunta es, ¿dónde ponemos a Chile? ¿Lo ponemos por delante para servirnos, como lo vimos en el caso de los convenios? ¿O lo ponemos por delante para que efectivamente desarrollemos un país que desde el mundo liberal, al menos aspiramos que todo el mundo parta desde un piso determinado y que cada uno pueda desarrollar su propio plan de vida? Ahora, Francisco, ya que tú mencionaste el caso convenio, ¿cuánto tiempo aguanta un país para ver? No te lo voy a poner duro para que tú me digas que quizá es demasiado duro, pero para que veas la repetición de la impunidad que vio anteriormente con el financiamiento ilegal de la política, con un montón de otras materias que pasaron y que afectaron a todos los sectores y que hoy día tú lo ves, lo vuelves a ver de alguna manera, por lo menos en lo que se está mostrando, a ver, ¿qué se hace con eso? Bueno, yo creo que aquí nosotros desde el Parlamento hemos concurrido con leyes bastante distintas a las que habían antes, incluso con la sanción de lo que se llama cuello y corbata. Hoy día cuesta encontrar directores en empresas porque hoy día se responde y se responde. No se han pillado, a lo mejor porque no han cometido delitos para ser sancionados, digamos, a ejecutivos o directores en ese tema. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es también darle toda la atribución y todo el respaldo a los tribunales y a la fiscalía. Si nosotros tenemos una fiscalía y las criticamos, yo soy el primero en criticarlas, pero también les discutimos el presupuesto a troche y moche, nos sentimos ofendidos porque vigila la política y bienvenido que así sea, y bienvenido que así sea, pero la gente no entiende que no solamente hay un señor que diga que es preso político, que es un preso por delincuente, sino que pasa, digamos, con mi colega que todavía está sentada ahí, que no se aclara en beneficio de ella ni en beneficio del país cuál fue su acción en este tema, digamos. ¿De cuál caso estás hablando tú? El caso Democracia Viva, que la palabra del presidente tan fuerte y que yo la aplaudí en su minuto, que caiga quien caiga hasta el minuto no ha sido caiga quien caiga. Entonces, empezamos todos a adormecernos. Que ahí es lo que te digo yo, el caiga quien caiga se ha dicho, pero purga. Pero millones de veces. Millones de veces. Y tú lo tienes de repente, y de repente aparece una situación como la que se dio en el caso de este grupo de empresarios que tomaron detenidos. Este grupo de delincuentes. Bueno, esa. Vestidos de empresarios. Está bien lo que sea, pero para todos los efectos prácticos no se presentaban ellos como delincuentes, hoy delincuentes no se presentaban como empresarios. Y desde ese punto de vista, lo hemos visto con las clases de ética antes, lo estamos viendo quizás ahora, como tú estás diciendo, con una situación un poco laxa respecto de la situación de los convenios. Bueno, eso es probablemente un, llamémoslo así, un símbolo que golpea mucho más fuerte que incluso montones de otras cosas tangibles. Y tiene el legítimo derecho a la ciudadanía estar enojada con todos nosotros. Pero también tiene una oportunidad. Que la oportunidad se da, digamos, cada cuatro años en el caso de los parlamentarios y el presidente, que también nos pueden sacar para afuera. Con el voto. El voto no es solamente obligatorio y hay que concurrir. Si no, uno tiene que utilizarlo de la mejor forma posible. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que devolverle de verdad el poder a la ciudadanía. La ciudadanía, el poder no lo tiene en el Twitter solamente, que puede llegar al presidente de la República muy rápido y a mí también. El poder lo tiene efectivamente seleccionando de la mejor forma posible a sus propios dirigentes. Porque si no, empezamos con el tema del populismo, que es lo que estábamos conversando antes. Entonces, aquí el que baila mejor, yo no bailo. Aquí el que grita más fuerte, creo que ya no es época de gritar, sino es época de encontrar puntos en común. Lo que tantas veces hemos conversado y que a mí tanto me apasiona, digamos, es aceptar al otro como un legítimo otro, aunque tenga diferencia. Y Maturana, Humberto Maturana, tenía razón en eso y tiene razón. Y la política hay que construirla así. Por eso yo tengo diferencias con republicanos. Pero mis adversarios políticos, sigue siendo el Frente Amplio, sigue siendo el Partido Comunista. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, pero desde nuestra propia personalidad. Y la democracia cristiana tendrá que ser democracia cristiana y el socialismo democrático, socialismo democrático, y los republicanos, republicanos. Pero nosotros tenemos mucho que decirle al país desde la experiencia, el expertise, no la inoperancia, ni el acaballamiento. Ojalá que se dé el escenario para que eso pueda materializarse en algo que efectivamente sea beneficioso para todos nosotros, digamos. Ojalá. Muchas gracias, Francisco, para estar aquí. Un gran año para todos. Para todos. Tenemos una nota sobre la situación que afecta a Celestino Córdoba, quien está imputado del asesinato del matrimonio Luxinger Macay. El gobierno pidió que no saliera en situación de una formalidad de un arresto domiciliario o una libertad vigilada. Sin embargo, la corte dio y concedió esa situación con Celestino Córdoba. Y ahora, en esto se une el gobierno y la oposición también, que también han sido bien muy críticos a esto. Veamos la nota al respecto. Este fue el momento exacto cuando Celestino Córdoba dejó las dependencias del Centro de Estudio y Trabajo CEP de Vilcún. Y es que, tras un fallo de la Corte de Apelaciones en la Comisión de Libertad Condicional, decidió otorgar el beneficio al Machi, quien cumplió una pena de 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luxinger Macay, ocurrido hace exactos 11 años. La verdad es que yo creo que a todos nos tomó por sorpresa el hecho, la fecha en que se hizo esto. Supongo que no nos alcanzaron a hacer todas las gestiones que podrían haber evitado esto. El resultado es que ahora está libre. Y eso, ya la leche está derramada, no hay solución. Si por una gestión ante la Corte Suprema vuelve a ingresar, yo creo que es muy difícil que eso ocurra. Una acción que se concretó pese a los recursos presentados por el gobierno ante la Corte de Apelaciones de Temuco para impedir su libertad. fueron dos, una orden de no innovar y un recurso de apelación, medidas que habían sido anunciados en horas de la tarde del miércoles como postura oficial del Ejecutivo. El gobierno no está de acuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones. Nosotros vamos a ocupar todos los recursos legales que están a nuestro alcance como gobierno para revertir esa decisión. Por eso es que el gobierno ha ingresado ya durante el transcurso del día una apelación a la Corte de Apelaciones y en estos momentos, seguramente, en los minutos que siguen, se va a ingresar una solicitud de orden de no innovar. Y es que el problema habría sido que esto no fue ingresado a tiempo, puesto que la orden para liberar a Córdoba llegó a Gendarmería eso de las 17 horas del miércoles y los recursos se habrían ingresado pasado las 20 horas, lo que provocó diversas críticas al respecto. El gobierno, la verdad, es que actuó tarde, no sé si actuó tarde porque quiso actuar tarde o no, pero la verdad es que se demoró en la orden de no innovar, en la presentación del recurso. Aquí lo que está pasando es que el Estado está fallando. El Estado está fallando. Yo no me meto en los dictámenes de la justicia, pero en este caso, en el caso es el tiro en Córdoba, con el agravante que estos días asesinaron a otro matrimonio y también murieron calcinados, creo que es una muy mala señal. Críticas al gobierno que surgieron por un eventual actuar tardío, pero también hay quienes apuntan a que no se debió presentar el recurso de apelación. Acá no hay nada extraño, no hay nada del otro mundo, perfectamente, si hubiese sido cualquier persona que no está vinculada a un tipo de causa que tenga connotaciones políticas específicamente con el tema mapuche, entonces no sería la misma historia. Y eso yo creo que es lo que nosotros debemos seguir apelando y que acá se cumpla el Estado de Derecho. Finalmente, los recursos fueron resueltos por la Corte de Apelaciones de Temuco. Se rechazaron las dos órdenes de no innovar presentadas por la familia y la delegación de la Araucanía con un voto en contra y se acogieron las apelaciones de forma unánime, derivándose a la Corte Suprema quien deberá resolver en última instancia. El Ejecutivo hizo todo lo que tenía que hacer, solo quiero recordar que durante la tramitación de la solicitud de libertad condicional el Ejecutivo que es querellante en esta causa se opuso al igual que la familia al otorgamiento de la libertad condicional que fueron los argumentos que acogió la Comisión de Libertad Condicional. Bueno, él y sus abogados tenían el derecho a recurso de amparo ni el Ejecutivo en la familia fueron notificados de esa resolución y el Ejecutivo tan pronto tomó conocimiento presente la recurso de apelación. A lo mismo apunta el abogado de la familia Luxinger Macay. De todas formas no es la primera vez que Celestino Córdoba acceda a un beneficio penitenciario ya que durante el 2022 accedió a salidas dominicales y trimestrales tras una serie de protestas y recursos presentados por su defensa. También apelamos, solicitamos la orden de no innovar. Lamentablemente es una decisión que causa efecto inmediato. Veremos lo que pasa ante la segunda sala de la Corte Suprema. Yo estoy muy confiado en el resultado final de lo que pueda suceder ahí porque creo que tenemos argumentos más que suficientes como para revertir esto. Lo que está claro es que el machi Celestino Córdoba se mantendrá en libertad al menos hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de amparo, algo que podría suceder durante la próxima semana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Soto.